¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡No mames! Creo que ellos hacen más que esto, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ahorita, esperen! ¡Empezalo! ¡Ay, no mames! ¿Qué te pasaste? ¿Cómo eras el pantalón? ¡Data que sí! ¿Qué? Y luego va de parte por parte. Después empieza en la espalda y luego va bajando. Y luego vuelve a subir. Parece que hay un enanito alrededor de ti. Un negro. ¡Suscríbete al canal!